Una vida contigo Y hoy despierto sin ti No escuché tus palabras, tu ruego No supe leer el fin Me pedías tan poco Mucho fue para mí Ahora ya todo tiene sentido Temía cambiar por ti Necesito volver a empezar Arreglar todo lo que hice mal Hoy quiero buscarte, salir adelante No sé si quisieras volverme a abrazar Que yo estoy cambiando Cambiándote, no hay solo una oportunidad Hoy quiero buscarte, reír como antes Que nada recuerde estos años de atrás Que yo estoy cambiando Cambiándose que aún me quieres un poco de más Me cambié por amor Me cambié por volver a tus besos Descuidé los mensajes que rompían tu voz No hice caso a tus ojos diciendo Devuélveme a quien me amó Nunca tuve fallas, reconozco mi error Cada día yo te fui perdiendo Cada día yo te fui perdiendo Dime tan solo una oportunidad Hoy quiero buscarte, reír como antes Que nada recuerde estos años de atrás Que yo estoy cambiando Cambiándose que aún me quieres un poco de más Me propongo ser alguien mejor Me propongo ser alguien mejor Compensar todo lo que dolió Me propongo volverme, propongo tu amor Ganarme ahora tu corazón Hoy quiero buscarte, salir adelante No sé si quisieras volverme a abrazar Que yo estoy cambiando Que yo estoy cambiando Dime tan solo una oportunidad Hoy quiero buscarte, reír como antes Que nada recuerde estos años de atrás Que yo estoy cambiando Cambiándose que aún me quieres un poco de más Me cambié por amor Me cambié por volver Seguirán tus besos